Lo noto en tu mirada, ya lo siento en tu piel Aunque no quieras verlo, todo el mundo lo ve Pero es cierto que a veces eres cielo Es cierto que por ti yo me desvelo Me miras a escondidas, saliendo de tu piel Me besas en tu mente, no sabes lo que hacer Aunque lo disimules, sé que tengo que hacer No soñé contigo porque te tengo que ver Eres alma, eres prohibida mi mujer Aunque no te diga siempre que te amé Quiero verte de noche, que no lo sepa nadie Aunque sea escondidas, déjame Solo una vez Ya decidí rendirme y vuelvo a lo que sé Le escribo mil canciones, lo que pudo y no fue A veces es bonito que no pase Y dejo mi destino a su merced Saliendo vuelvo a verte, a soñarte otra vez Me miras y te miro y no sé lo que hacer Y vuelvo a suplicarte, quiero besar tu piel Yo sé que es imposible pero siempre volveré Eres alma, eres prohibida mi mujer Aunque no te diga siempre que te amé Quiero verte de noche, que no lo sepa nadie Aunque sea escondidas, déjame solo una vez Tú, mi barco a la deriva Tú, mi barco a la deriva Tú, libre de acciones prohibida Tú, tanta belleza escondida Tú eres ese sueño de mi vida Tú, mi barco a la deriva Tú, libre de acciones prohibida Tú, tanta belleza escondida Tú, eres ese sueño de mi vida Tú, eres alma, eres prohibida mi mujer Aunque no te diga siempre que te amé Quiero verte de noche, que no lo sepa nadie Aunque sea escondida, déjame solo una vez Solo una vez Gracias por ver el inadequate